Hola Chaveas Hola Chaveas Bienvenidos a un amigo de Super Chaveas Interesante lo que veo ahí ¿Qué vamos a jugar hoy? A ver A las cartas de Memo Oye, no insultes Ah, Memo, como la película Buscando a Memo No, es Memo A la carta de Memo Ah, vale, que me lio mucho ¿Y qué son las cartas de Memo? Son parejas, que hay que hacer las parejas Pero con animales acuáticos Es un juego de parejas, normal y corriente De encontrar a la parejita dando la vuelta a las cartas ¿No? Este es un juego que nos venía a nosotros con... ¿Con qué venía? A ver Por ejemplo César, ¿con qué venía este juego? ¿Te acuerdas? Con una de Kung Fu Panda No, no, esto venía con una colección de cuentos de... Del mar Esto no tenía que ver con Kung Fu Panda ¿Qué? Es que César tiene también una baraja de cartas de Kung Fu Panda Un día las enseñamos Otro día os enseñaremos las cartas Pero esta venía con una colección de cuentos de animales del mar De regalo Tenía una de familia Muchas, tiene muchas cartas Un día las enseñamos De Lobo como... Vale, pues un día enseñamos todos ¿Vale? Lo que vamos a hacer es jugar Yo creo que los chavés sabrán cómo se juega Pero bueno, lo vamos a aplicar igualmente Voy a sacar las cartas Venga, aplica las reglas Las reglas son Repartir las cartas Entre todas Y ir buscando a ver si... ¿Cómo que repartirás? ¿Una para Lara? ¿Una para César? No, ponerla por la mesa O sea, distribuirlas Por la mesa Pero bien No así Estiradas Y más consigue parejas Y quien más consiga parejas gana Vale Las parejas es como Las parejas es como Aquí tengo un pulpo Y aquí otro Pues he hecho una pareja Vale Bueno, lo voy a aplicar yo Porque a lo mejor Lo habéis liado un poquito Se ponen las cartas sobre la mesa Pon, 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 pon Y en el turno de cada uno Se ponen boca abajo Muy bien Da la vuelta A dos cartas Si hacen pareja Pues se ganan esa pareja Y si no Pues le toca Y si no Le toca al siguiente Y así Hasta que se acaben todas las cartas El que haya hecho más parejas Pues es el que ha ganado Yo creo que se va Yo creo que se va a hacer un poco lento Bueno, vamos a verlo Ya están todas las cartas Memo Distribuidas Y ahora pues vamos a empezar Y barajadas Barajadas y mezcladas Para que nos hagan las parejas fáciles ¡Empecemos! Entonces vamos a empezar ¿Quién empieza? A ver, ¿quién quiere empezar? Javi Venga Pues espera un momentito Cuando yo diga Venga Javi Pues empieza Venga Esta Una horca Y esta Y eso Ves, sierra Pues nada Como ha fallado Lo vuelves a colocar como estaba César, tu turno Venga Rápido A ver, esta Un pesierra Un pesierra ¿Dónde estaba? ¡No! ¡Ha fallado! Casi Casi, la foca Ahora, venga, rápido A ver si se me va a colocar el pesierra ¿De qué? Pesierra Me he equivocado Pesierra ¡Casi! Madre mía Estos son un poco mantitas Venga Javi A ver si tú te acuerdas Dónde estaba el pesierra Este Este Pesierra 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 A ti tiene una pareja para Javi César, te toca Sí Una gaviota Una gaviota Que se ponga bien Porque Es un pelicano chica Bien Una pelicana Una pelicana, vale Este no llego Aquí Era muy complicado A ver si iba a poner Un pelicano y un oso Mamá oso Mamá pelicano y mamá oso Dos mamás Lara, te toca Un pinguino Y no voy a la tabla Eso es muy complicado Os vais siempre a la carta Que más lejos tenéis Madre mía Nada Turno de Javi A ver Esto Una foca Una de estas Podría ser Esta Pero este salió Bebé Tiburón Tiburón No ha salido Venga Venga César Pero por qué vais a lo más lejos Siempre Soy muy complicados No tenéis cartas cerca Que tenéis que iros a las que más lejos Caviota Pelícano Pelícano O podéis tener que dar una clase de animales Pulpo Pulpo Casi Sí, son igualitos El Pelícano y el Pulpo son primos hermanos Sí No, estos son hermanos Venga, a ver ¿Qué le está la Lara? Un pece espada Pece espada Eso es un narval 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 Y me voy a la otra punta Otra vez Claro, pues si no, no sería divertido ¡Gracias Lara! Venga, a ver Que Javi dice que ya sabe dónde hay una pareja A ver, ¿cuál es? Aquí Foca Foca Y foca Y foca Otra para Javi Nada, ya tengo dos parejas Dos parejitas Venga, César Mira que viene esta de otra punta Mira que viene esta celda Y nos vayáis a la otra punta Venga, pero enséñalo ¿Dale la vuelta bien? Un delfín Un delfín Un delfín del norte Vamos, César Con más ánimo Mi bebé Pelícano Qué manía Tenéis con los Pelícano De llamar los gaviotas He dicho Pelícano Lara A Lara, rápido Venga Esa Narval Uy, ¿dónde está el otro narval? Yo ya lo sé Venga Se la va a llevar toda Javi Como sigáis así De poco espabilados Bebé Pelícano Venga Javi, a ver Esta Y esta Y ese mal Son maulitas Venga, César Se ha cambiado Cuando tú no miras Se ha cambiado César, prueba con el bebé Pelícano Venga, que pruebe con quien quiera Pin, pin, pin Narval para César Lara, venga Eh, bebé Pelícano Con bebé Pelícano Con bebé Pelícano Gracias Lara Pero vamos a ver Javi ¿Para qué le vuelves a hablar boca abajo Si le vas a poner boca arriba otra vez? Nada Eso es muy difícil Otra pareja Otra pareja para Javi Venga, César Venga Sí, se puede A ver Bebé Poca ¿Dónde está la otra? Yo también Javi lo sabe Yo también Lara también ¿Y César lo sabrá? No, no No sabía Vamos Con más energía Sí Muy bien Venga Lara Esta La orca Yo la había visto otra Y esta Y esta No, oso polar Pues esta Esa me voy Esto que es una mantarraya Pues voy a ¿Cuál no hemos visto? Pues sí A ver No, mamá oso Mamá oso ¿Qué? Venga, Javi César, te toca ¿Cómo que hagas? Que se voy a tener las parejas Venga, bueno Cuando hagas la pareja Canta victoria Canto Víctor No seáis Vale, ahora sí que puedes decir Toma, pareja Venga, Lara Venga, Lara, rápido A ver cuál es Esa es Pelicano Pelicano Gaviota Peliculo No sé Y Pero de pingüino Qué mono Qué mono No, qué pingüino A ver Este Venga, a ver Pulpo Pulpo Y Padreos César, te toca ¿Sabes dónde está el otro papá oso? Yo creo que sí Creo Venga, vamos Rápido Se van a aburrir los chaves aquí Estarán nerviosos diciendo Yo sé dónde está Yo sé dónde está Orca Tiburón Oh, te has confundido Tiburón Papá oso Tiburón Y foca No Y se han cambiado Se han cambiado Creo que están fotos Estaba aquí un papá oso Como son animales Se van cambiando y los celos Orca ¿Qué? ¡Ah, qué buena! Yo sé dónde están los tiburones Yo qué bien No, venga César, ¿sabes dónde están los tiburones? Sí Tiburón Y tiburón Tiburón Bien Venga, Lara Yo tiene cuatro parejas, César Pingüino Yo me voy a la otra punta A ver, a la otra punta Yo sé dónde está el pingüino No llego Y la manda a Raya ¡Ya sé dónde está el pingüino! ¡No, pingüino! Me toca Me toca, Javi Se está poniendo emocionante Gaviota Están todos como locos Gaviota O Pelícano ¡Uy, la otra ballina! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero dale la vuelta Claro, luego digo, Carla ¿Cómo estás? Venga, César, te toca Espero que no lo encuentres ¿Qué es eso? Pingüino Pingüino Y foca Para ¿Sabías, me sé dos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Pareja para Lara! Pues era Pues a ver, Javi se sabe otra Y aquí ¡Ballena y... ¡Ya pesé otra! ¡Ya pesé otra! Bueno, sí, talmente sabías esta de la ballena y no... ¡Aaah! ¡Ya me sé! Venga, a ver, César ¡Bebé... ¡Bien! ¡Bebé pingüino! ¡Bien! ¡Y bebé pingüino! ¡Yo tengo una! ¡Pien! ¡Venga, Lara! ¡Pingüino! Siempre levantáis el pingüino, eh ¡Pingüino! ¡Gracias, Lara! no de la gracia que os habéis confundido ya unas poquitas veces pareja de pulpos turno de césar este supone cada vez más de un mino por fin ha salido el pinguino ya va quedando menos lara y orca y orca y no sabía ni dónde está ahora lo ha hecho sin saberlo muy bien mamá gaviotas y mamá pelícano pelícanos dos gaviotas empatados muy bien venga foca venga ahora se sabe dónde está la mantarraya seguro que yo pensaba que también que era esa delfín y javi está emocionado porque sabe otra mantarraya y mantarraya pareja para javi ya queda muy poquito delfín y espera espera pero dale la vuelta que comprobemos que es el delfín que está puesto lo que no le da ni la vuelta dale la vuelta a esa carta que tienes tú ahí venga venga lara que ya quedan muy poquitas a ver se ha interesado por quién es no va a entrar en la cabeza de la cara partida y le vais a seguir llamando gaviota venga a ver qué es ballena quita el brazo que no vemos ballena y venga venga a ver te sabéis a ver yo que vosotros levantaría eso es ballena y ballena y nada a ver si la esa es seguro sí poca vamos a contar las parejas vale venga javi a ver cuántas parejas tienes tú yo tengo seis seis parejas muy bien cuatro parejas pues muy bien los tres en cuanto a parejas tienes y el diseño no tengo ninguna no me han dejado jugar bueno para cuando seas un poquito mayor bueno super chave a sus ha gustado el juego y crees que lo chave les ha gustado sí que nos lo digan en los comentarios vale si les ha gustado es un juego muy sencillo es un juego muy conocido es fácil pero se puede jugar partida muy rápido es fácil y a lo mejor te sabes el sitio de las cartas y te da mucha emoción cuando ves que te sabes una pareja pero todavía no te toca a ti pero dice soy como la como la consiga el próximo y miguel canta bueno vamos a hacer la cosa elegido un animal de los que habéis os ha tocado de los que habéis hecho pareja y lo enseñáis en la foto de instalar a que vamos a subir el pincuino supermonos y uno uno de los animales el pez sierra se elige javi cesar el pingüino mono y lara no sabe lara muy indecisa no sé si os habéis dado cuenta o como en el vídeo de lego super mario que le preguntamos que pensaba que había y estuvo ahí media hora pensando para decir galletas galletas venga elige uno ya venga 3 2 1 elige el sergio la gaviota el pelicano y vas a decirlo ya lo sé yo venga juntaos vamos a hacer una foto para instagram chicos venga lara júntate bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy pero césar nos quería decir algo a ver qué vas a decirnos que si que si no tenéis esto en casa pues si pues si os ha gustado el vídeo pues pues suscribíos y no ha claro con bueno comprarlo no existe mucho juego de pareja o si no algo más divertido también es hacerlo vosotros mismos podéis coger cartulinas las cortáis haciendo forma y haciendo dibujos yo haría yo haría dos parejas de una persona así yo haría yo haría dos parejas de río y maría así así claro bueno bueno pues nos vamos a despedir hasta el próximo vídeo y le decimos a los chavés que si les ha gustado dale al like y suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!